La zona del mar es un lugar donde soñará mañana mi amar Recordará mi destino, camiando en el camino Porque lo que es querido siempre quiere cantar Todas las palmas arriba, ahí las palmas arriba No me lo hayas que no hay palmas Dicen, la zona del mar es un lugar donde soñará No me lo hayas que no hay palmas